hola amiguitos el día de hoy vamos a pintar esta parrilla que está aquí miren la vamos a pintar de color negro para ponerla en esta moto la moto de motos si en esta moto nosotros estamos aquí en nuestra bodega tenemos una bodega donde tenemos muchas cosas guardadas que no ocupamos por el momento y cuando se ocupa la venimos a buscar vamos a poner esta parrilla como le decíamos en la moto aquí aquí tenemos agujeros que le adaptamos vamos a poner al de para que nos sirvan para ir a la unidad deportiva verdad lian si vamos a ocupar los guantes para poner en nuestras manos porque como vamos a usar pintura de aceite nos vamos a manchar mucho vamos a manchar mucho de pintura las manos vamos a ocupar guantes yo tengo mis guantes negros y lian sus guantes blancos vamos a poner la parrilla como le decíamos para que pongamos nuestro balón de fútbol porque como lian entrena fútbol vamos a llevar aquí en la parrilla nuestro baloncito de fútbol y todo lo que necesite lian para jugar fútbol si amiguitos ahora vamos a ir dándole el cómo vamos quedando todo poco a poco bueno amiguitos esta es la lija que vamos a ocupar para lijar nuestra parrilla y esta es la pintura negra que vamos a ocupar aquí tenemos nuestra brochita que vamos a ocupar igual y ahorita vamos a empezar primero vamos a empezar a la parrilla bueno como le dijimos ahorita estamos dejando la parrilla ya empezó a ayudarme a dejar la parrilla vamos a dejar bien la parrilla que se le quita bien toda la rumbre el óxido si de hecho ya tiene óxido lo bueno que tiene el guante si no le hubiera quedado el óxido en la mano pero no pasa nada el óxido se quita con un poco de agua ok entonces vamos a dejar bien la parrilla y luego vamos a aplicar la pintura amiguitos ya estaría aquí para pintar la parrilla sólo que los guantes de acá un poco grande pero no importa a ver alian dale le empieza a pintar para que vean los chiquitines cómo se pinta poquito agarra un poquito pintura y dale pásale ahí ándale así así muy bien con cuidado todo con cuidado listo así le llama y vamos bueno ya él ya estaban con con su primera chamba de pintor de parrillas para para adaptar a la moto ajá 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 bueno no importa lo que sea mover alian importante que pintamos la parrilla para que podamos ponerlo en la motita verdad hijo muy bien perfecto bueno pues ahí va lian ya va pintando casi todo miren casi pintó toda la primera parte de aquí arriba de la parrilla va con todo lian para hacer su primera pintada de parrilla para moto va muy bien verdad lian muy bien ahí valían de nuevo con mucho cuidado prueba listo sí que tiene miren ya le falta ese pedacito para terminar la parte de arriba miren cómo va su trabajo de lian lo está dejando bien aquí le falta este pedacito para que podamos voltear la parrilla de de otro lado muy bien bueno amiguitos así nos quedó la parrilla casi quedó de pintadita miren ya la vamos a instalar y le vamos a ver cómo va quedando